¿Recuerdan que se forma con el verbo to be? I am talking, I am watching, you are listening. ¿Sí se acuerdan? Pues ahora nos toca ver el pasado. Como decimos, yo estaba viendo, yo estaba comiendo, yo estaba haciendo. Para formar el pasado continuo se necesita el verbo to be, como en el presente continuo. Pero el verbo to be va a estar en pasado. Solo tenemos dos, was y where. Entonces es muy sencillo formarlo. Aquí les puse una tablita para que la identifiquen. Y muy importante, nuestro verbo tiene que ir con ing. Work, working. Play, playing. Live, living. ¿Ok? Es muy importante porque si olvidan poner el verbo con ing, pues ya no dice nada. La oración pierde sentido. Se puede utilizar el pasado continuo cuando unimos dos oraciones. Es decir, cuando dos acciones están pasando al mismo tiempo. I was watching TV when... Ese when quiere decir cuando. When my father called me. Cuando mi papá me llamó. O también se puede utilizar el while, que es mientras. I was reading a book while my husband was taking a shower. Mientras que mi esposo estaba tomando una ducha. Podemos utilizarlo cuando dos acciones toman lugar al mismo tiempo. Es decir, I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm. ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba escuchando mi iPod y no escuché la alarma de fuego. ¿Cuál es mi oración importante, mi oración principal, la que lleva mi NG? Sammy was waiting for us when we got off the plane. I was watching TV when she called. Yo ya estaba haciendo una acción cuando pasó otra. She was cooking when I telephoned her. Estaba cocinando cuando le llamé. Bueno, entonces eso en general es la construcción de la gramática. Verbo tu bien pasado más el verbo con NG. Ok, aquí tenemos acciones que estaban pasando y otras acciones que pasaban al mismo tiempo. Entonces, estamos utilizando el pasado continuo. ¿Ok? ¿Ya identificaron eso? Podemos tener las conjunciones when y while. Que les decía when significa cuando y while es mientras. Estas conjunciones se pueden utilizar al principio de la oración o en medio de la oración. No hay regla. De las dos formas se entiende. I was walking on the car when it exploded. Estaba pasando el auto cuando explotó. Cuando el carro explotó, yo estaba pasando. El carro explotó cuando yo estaba pasando. Perdón, mientras. Mientras yo estaba caminando, pasando el carro, el carro explotó. Entonces, viene siendo el mismo significado, pero estas conjunciones las podemos manejar como nosotros querramos. Así que no está tan difícil. ¿Ustedes ya habían oído de when y while? ¿Ya sabían qué significa? Sí. Ok, entonces para ustedes yo siento por el nivel que esto es más sencillo. El pasado continuo usualmente se utiliza con pasado simple. Es decir, vamos a contrastar los dos tiempos para obtener una mejor aclaración de los hechos que estaban ocurriendo. ¿Cómo se hace eso? Yo estaba tomando vino y cocinando pizza cuando mi esposo me llamó. Ok, estoy contextualizando qué estaba pasando en ese instante. El pasado continuo para eso nos sirve, para dar un poco más de detalles de qué estaba sucediendo en el momento. Por ejemplo, lo podemos utilizar en una historia, en una narración, en un cuento, en una conversación normal con un amigo. Pero es para dar más información, para contextualizar la situación. Estaba yendo al banco cuando me caí. ¿Cuál es mi relación más importante que yo estaba yendo al banco cuando pasó la otra cosa? I was doing my homework when my boyfriend called me, cuando mi novio me llamó. ¿Para qué más utilizamos el pasado continuo y cómo se forma el pasado continuo? Bueno, pues, podemos tener el subject que sería, pues, la persona. Tengo que poner, creo que, ja o ja. ¿Y a poner el verbo en participio? No. ¿Cómo se forma el pasado continuo? Bueno, primero se pone al sujeto. I, you, he, she. Y después se pone el verbo to be, sea was o were. Y, por último, se le agrega el verbo con terminación y eneje. Perfecto. Muy bien, es muy sencillo formarlo. ¿Me ayudas a decirme cuándo lo podemos utilizar? ¿Cuándo se utiliza el pasado continuo? En acciones que estaban en desarrollo, en pasado. Estaban pasando y acciones que se dan al mismo tiempo que otra acción. Muy bien, eso es prácticamente el pasado continuo. Ya no hay, no hay tanta complejidad. Aquí se los puse en la tablita afirmativo, negativo, interrogativo. Ustedes saben que para formar el negativo tenemos que negar nuestro auxiliar. En el caso del pasado continuo, nuestro auxiliar es el verbo to be. Por eso es que ponemos was not, were not. ¿Ok? Y para interrogaciones, ustedes ya saben que se inicia con nuestro auxiliar. En este caso, que es el verbo to be, pues iniciaríamos con were you playing? Was he playing con el verbo to be? Dependiendo, obviamente, de quién, de qué persona está haciendo la opción, a qué persona le estamos preguntando. Pues vamos a practicar. A ver si nos quedó claro. Dice, they, they are homework yesterday at your clock. Ellos no estaban haciendo su tarea ayer a las 3. They weren't. Ajá, tiene que ser were y negación. Vamos a ponerlo así, nada más. Esto es pregunta. What, y estamos hablando de un he, entonces was, 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 watching. Ajá, what was he watching. Howard, Howard es su nombre. Howard liked the movie. Was, was. Así, ¿no? Terminación del verbo. Was, like. My parents, when I came home. Mis papás estaban trabajando cuando llegué a casa. Were, 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 were working. Were, were working. Were, were working. Live, es el verbo. We live in a small flat in London. Were, were living. Were, were living. Were, were living. Nosotros estábamos viviendo en un pequeño departamento en un, como un loft. Ella, to music when I come. Was, was, was listening. Muy bien. Y, esta es una pregunta. It. Preguntamos a It. Was, was, was it. Reining. 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 Es un, es un ir porque hablamos del tiempo, del clínico. Perfecto. Sí, chicos. Entonces, yo siento que no es tan complicado, ustedes díganme. Utilizamos el used to para describir acciones que hacíamos en el pasado, pero que en este momento, en esta etapa de nuestra vida, ya no las hacemos más. Por ejemplo, I used to study ethics in high school. Now, I don't do that anymore. Solía estudiar ética, pero ahora ya no lo hago. Esta traducción en español, del used to, vendría siendo solía o acostumbraba. Les puse ejemplos. He used to play the piano with Simon and his grandmother. Solía tocar la guitarra con Simon y con su abuelo. She used to drive her brother's car when he was not home. Ella acostumbraba a conducir el auto de su hermano cuando él no estaba en casa. Así que, vamos a intentar nosotros hacer nuestras oraciones. Yo voy a poner una mía. Yo solía ser una bebé bonita. Sí, después crecí y ya se acabó todo. Pero solía hacerlo. Entonces, ustedes me van a ayudar a poner ejemplos. Por favor, díganme un ejemplo de algo que solían hacer o ser que ahora ya no pasa más. I used to sleep with my teddy. Muy bien, con tu osito, ¿no? I used to sleep with my teddy. Muy bien. ¿Alguien más? I used to play basketball in the high school. Perfecto. ¿Alguien más? Yo. A ver, sería I used to take the subway. I used to take the subway. Muy bien. ¿Ya vieron? Es algo muy sencillo de hacer. Es para hablar de cosas que solíamos hacer. Y ahora vamos a negar, a ponerlas en negación. I used to be a beautiful baby girl. ¿Cómo sería? ¿Yo no solía? Bueno, vamos a poner nuestro auxiliar y nuestra negación. Como estamos hablando en pasado, used, es pasado. Nuestro auxiliar es did. Did, no. Nuestra negación. Y nuestro verbo ya no va en pasado. Ya va en infinitivo. Y queda, I did not used to be a beautiful baby girl. Ayúdenme a negar, I used to sleep with my teddy. ¿Cómo quedaría? Lo mismo. ¿Recuerdan que en presente simple tenemos dos auxiliares? Do y das. Bueno, en pasado solo tenemos el auxiliar did para todos los sujetos. Así que es más sencillo. She did not use. Se pone en presente. She did not use to sleep with my teddy. Aquí, como es el teddy de ella, vamos a poner her teddy. Ayúdenme a negar. I used to play basketball. Es así. Es un she también. She did not use to play basketball. She did not use to play basketball. Perfecto. Y la última. I used to take the subway. ¿Sí? I did. He did not use to take the subway. Perfecto. Acuérdense también que este did not puede ser didn't. Didn't. Es lo mismo. Perfecto. Ahí está mi negación. Ahora vamos a convertirlo en pregunta. Para hacer preguntas, iniciamos con nuestro auxiliar. ¿Cuál es nuestro auxiliar aquí? Auxiliar pasado. Did. 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 Quitamos nuestra negación. Did I used to be a beautiful baby girl? ¿Qué? También aquí vemos que el verbo no está en pasado ya. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro auxiliar que nos indica que es pasado. Ya no necesitamos otro indicador. She didn't use to sleep with her teddy. ¿Cómo preguntamos? ¿Ella solía dormir con su teddy? Did she used to sleep with her teddy? ¿Cómo decimos? ¿Ella solía jugar básquetbol? Did she used to play basketball? Perfecto. Oh, me están faltando los signos. Y la última. ¿Él solía tomar el metro? Did he. Ay, perdón. Did he used to take the subway? ¿Ya vieron cómo no está complicado? Ahí está nuestra pregunta. Ahí está nuestro uso de used to en pasado, en negación y en preguntas. ¿Qué quiere decir? Solía o acostumbraba. Y se utiliza para hablar de cosas que hacíamos antes, pero que ahora en esta actualidad ya no hacemos más. O en nuestra vida diaria ya no hacemos más. O en la etapa nueva que iniciamos ya no hacemos más. ¿Ok? Y si ya todo quedó claro, vamos a practicar un poquito. Dice, my sister and I eat lots of candies, but now I can eat them because I am on a diet. ¿Qué sería? Used to, díven used to, used to. Used to. Used to. Pasado, ¿no? Used to. Muy bien. Frank, go to parties, but now he goes partying three times a week. Used to. Used to. Ok, aquí dice, Frank no solía ir a fiestas, pero ahora, aquí me indica, eh, que las cosas siguieron. But now he goes partying. Didn't use to. Did use to. Didn't use to. Muy bien. Recuerden, eh, el verbo. Cambio. When I was in college, I was disciplined. I get all A's in my classes. Used to. Used to. Solía hacer, solía conseguir 10. Muy bien. Go out with her when she was still my girlfriend. ¿Saliste con ella cuando seguías siendo mi novio? Solía ser. Did you used to. Esta. Yes. Una, otra. Una, otra, 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 otra. Ok, muy bien. Recuerden, el verbo cambio. Muy bien. When I was sad, I cry in my bedroom. I used to. I forget stuff. But now I, I even forget my mom's birthday. No solía olvidar cosas, pero ahora, hasta el cumpleaños de mi mamá se me olvidó. ¿Cuál iría? Didn't used to. Do. A ver. Think I was a bad person when we, in high school. ¿Solías pensar que era mala persona cuando estábamos en la prepa? Did you used to. Sí. Ok. Muy bien. ¿Ya vieron que es muy sencillo? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. No, profesor. No, teacher. Ok. Entonces, prácticamente, esto es unidad tres, más, más. Tiene un repaso de los adverbios de tiempo. ¿Se acuerdan los de frecuencia cuáles eran? No, ya no se acuerdan. Los de usually, often, yes. Sometimes. Los de frecuencia nos dicen qué tan frecuente hacemos una acción. Como su compañera dice. I usually eat bread. I always take a shower. Sometimes. Sí, también sometimes. I sometimes do my homework. Esos son los de frecuencia. Los de tiempo son los que me indican, por ejemplo, las estaciones del año, los periodos del día, por la mañana, por la tarde, por la noche, el año pasado. Esos son los de tiempo. Y son complementarios a sus oraciones. O sea, podríamos hacer una oración con used to utilizando a periodo de tiempo. Por ejemplo, yo hago una. Last year, I used to be stressed all the time. El año pasado estaba estresada todo el tiempo. Solía estar estresada todo el tiempo. ¿Ya vieron? Ahí usé last year y usé my used to. Entonces, estos adverbios de tiempo le dan más contenido a mi oración. Le dicen a la persona con la que estoy hablando, pues, más información. Y está muy bien utilizarlos porque su nivel de inglés va incrementando. Es más fluido. Tiene más contenido. Así que yo creo que estos adverbios de tiempo, como ya los habíamos visto, ya no creo que sea necesario repetir. ¿Ustedes qué dicen? No, profesora. No, doctora. Solo denles un repasito más y seguro no van a tener complejidad en la plataforma. Ahora sí, chicos, si ya no hay preguntas del contenido, del dramática, díganme si tienen preguntas de la unidad, en fin, cuándo se entrega, cómo se va a hacer el foro, no sé, sus preguntas generales. ¿La entrega de los escritos va a ser de la misma manera? O sea, ¿la vamos a subir a nuestra carpeta en Google Drive? Les recomiendo que las hagan para práctica, pero esta unidad no me van a entregar evidencia. No se va a subir nada al Drive hasta unidad 4. Ustedes, por favor, deben de entrar a su calendario de actividades si tienen dudas y revisen en el calendario de actividades. Ahí viene todo. Vienen los escámenes, vienen los ejercicios, todo lo que se tiene que hacer está ahí. Si después de leerlo siguen teniendo dudas, mándenme un mensaje al WhatsApp y pregúntenme. No hay problema, yo les ayudo. Nada más ya para confirmar, solo se entrega entonces en este caso lo del foro, que es el video. Las actividades regulares de plataforma, las que te califica de inmediato, más el foro. En plataforma hay actividades que tú le das check y te las revisa de inmediato la plataforma. Ah, ya, sí, ya sé cuál es. Esa se realiza. Ok. Yo, teacher, entonces la actividad 4 también vamos a... Ahí sí vamos a entregar trabajo escrito o... En la actividad 4, ahí sí voy a pedir las evidencias. Vamos a subir la carpeta al Drive, como hicimos con unidad 2. Pero hasta unidad 4. Ahorita todavía no. Doctora, ¿y las actividades de esta unidad las tenemos que... Bueno, las hacemos y ya las subimos hasta la siguiente... Hasta la siguiente unidad, o sea, en la 4? No, no. Esta unidad 3 no voy a revisar sus evidencias. Ah, vale. A menos que ustedes digan, por favor, necesito que me cheque porque estoy teniendo problemas. Entonces, yo las reviso con gusto y les doy su retroalimentación. Pero no es obligatorio. Hasta unidad 4 vamos a subir evidencias de unidad 4 solamente. La fecha de entrega de unidad 3 es el 18 de enero. Así que les pido que adelanten o hagan porque ya estamos a 16 y alguien no ha hecho nada, pues todavía le da tiempo de hacerlo. Sí, es un video, ¿no? De un minuto explicando... Bueno, contando una historia más sabiduría. Pero acuérdense de utilizar su gramática porque eso es lo que voy a revisar también. Su fluidez. Ustedes deben de narrar su draft. No se les olvide también colocarlo. Porque si tengo el video pero no tengo el draft, cierro un punto. Una última pregunta, teacher. Ahí en el foro te aparece la opción de hacer el video con un programa en específico. ¿Tiene que ser a fuerzas con ese programa o solo es una recomendación? No. Lo que pasa es que la plataforma soporta videos de baja calidad. O sea, videos que no sean tan pesados. Por eso les sugiere ese programa. Si ustedes lo hacen en alguna otra plataforma, porque ya hay plataformas donde se hacen muy fácil, lo único que deben de hacer es poner el link y ponerlo público. O sea, que yo cuando dé clic en el link pueda ir a la plataforma o a su drive, que ahí lo subieron y lo pueda visualizar. Si va a ser en drive, que sea público porque luego me pide que solicite acceso. Bueno, yo había, por ejemplo, respondí en la unidad 3 el primer, bueno, ya casi termino todos. Pero respondí el primero y segundo y hice una parte del tercero. Pero cuando, o sea, tengo duda, no sé si se registraron mis respuestas porque, por ejemplo, cuando le pongo Start Now empieza como todo desde el inicio y ese tema yo lo había, bueno, resuelto. Solo que me pareció como la plataforma otra vez todo en blanco. Entonces no sé si se guardó o no. Como la plataforma está diseñada para que tú puedas volver a hacer tus actividades muchas veces, siempre que te salgas y regreses va a aparecer en blanco. Lo que puedes hacer es saltar hasta la actividad que te faltó y ya no repetir todas las demás. Ah, ok. Pero sí se guardan las anteriores. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, Ticha. Sí. Gracias.